Transportado en el siglo XVI por los españoles que colonizaron Sicilia durante el reinado de Felipe V, el chocolate se instaló en la ciudad de Módica. Durante la dominación española, la ciudad aprendió a elaborar el chocolate derivado del chocoatl mesoamericano, muy apreciado por los nobles de origen ibérico que se transfirieron a Sicilia. El producto original ha llegado hasta nuestros días gracias a la Dolchería Bonajuto, la más antigua de Sicilia, donde el chocolate es elaborado desde hace seis generaciones con los mismos métodos heredados de la tradición azteca. La dulcería, que inicialmente producía 300 kilogramos de chocolate al año, ahora llega a 200 toneladas y exporta a Estados Unidos, Japón, Australia y Gran Bretaña. El secreto del chocolate modicano está en su elaboración, en frío, es decir, durante todo el proceso la temperatura no pasa de los 45 grados. Módica está tan orgullosa de su chocolate que anualmente ese bebe un festival internacional y cuenta con un museo dedicado a ese dulce. Con información e imágenes de Mario Osorio Benistain, corresponsal en Italia, Notimex.